Enfrentamiento entre Pablo Alguín y María Fernanda Cabal por moción de censura contra el ministro Ricardo Bonilla. Es vergonzoso. La Senadora Cabal fue uno de los 51 votos que negaron la proposición de destituir del cargo a Bonilla. A la tarde del martes 1 de octubre, la plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, acusado por su posible vinculación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. La votación final fue de 51 votos en contra de la proposición frente a 19 a favor. No obstante, una de las senadoras que sorprendió con su voto del respaldo al jefe de cartera en Hacienda fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Este voto de Cabal generó controversia en la bancada de oposición al gobierno. Una de ellas fue su compañera, la senadora Paula Alguín, quien, sin mencionar a la senadora, se mostró inconforme con la posición de la parlamentaria Vallecaucana. Vergonzoso. La plenaria del Senado votamos la moción de censura contra el ministro Hacienda. 50 votos por el no, 1 manual, 20 votamos sí, escribe Alguín en su cuenta de X. La respuesta de la senadora María Fernanda Cabal nos hizo esperar, utilizando su cuenta de X. La congresista señaló que su voto no cambia su pensamiento frente a las políticas del actual gobierno nacional. He sido clara en mi oposición contra este gobierno. Lamentablemente, por error, el voto fue equivocado. De igual manera, otro voto llamativo durante la jornada de moción de censura fue el de la congresista Sandra Ramírez, del Partido Comunes, una de las colectividades afines al gobierno de Gustavo Petro, quien votó positivo para la destitución del cargo de Bonilla. Frente a la votación, ambas congresistas no se han manifestado al respecto. Otro de los congresistas que reaccionó negativamente a la decisión de negar la moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue el senador Jonathan Pulido, conocido como J. Fernández, quien lideró el debate contra el funcionario del gobierno Petro y que publicó imágenes de los congresistas que votaron su proposición. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado por Olmedo en el escándalo de corrupción de la UNGRE, se mantiene en su cargo. ¿Por qué de 105 senadores solo 20 votamos que sí y el resto votó, negativo o la ausencia lo salvó? Busque a su senador y mire cómo votó, comentó Pulido en sus redes sociales. En las fotos publicadas por el congresista en la red social X, también se muestra que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, votó negativamente a la moción de censura, teniendo en cuenta que el congresista del Partido Conservador ha mantenido serias diferencias con el presidente Gustavo Petro y algunos funcionarios del Ejecutivo, como es el caso de Bonilla, frente al trámite de proyectos como el Presupuesto General de la Nación para 2025 y la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria. De igual manera, otros senadores como Angélica Lozano, Iván Nave, Germán Blanco, Antonio Correa, Don Mautado y Juan Pablo Gallo no participaron en la votación. Lo que dijo Ricardo Bonilla tras la negativa en la moción de censura. Tras la decisión de la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionó que recibió beneplácitamente la votación de los congresistas y pidió a la Fiscalía para que pueda declarar su versión ante el escándalo de la UNGRE. La recibo con beneplácito y ahora espero que la Fiscalía me llame a declarar. No se ha impuesto ninguna maquinaria del gobierno. Lo que predominó fue una sustentación de que yo no tengo ningún problema y lo que hay es un relato creado de manera imaginaria, en la cual los argumentos de que yo estaba comprando congresistas ni sequera existen, expresó el jefe de cartera económica. Igualmente, recordó que en su intervención en el Senado, el ministro solicitó que se presenten las evidencias con el que se compruebe su participación en el entramado de corrupción de la entidad. Si hay pruebas, démelas. Pero ya la corte misma encontró que todo eso son chismes de Olmedo López y Schneider Pinilla y que no tienen ninguna prueba. Yo no he podido probar nada, comentó. Finalmente, el funcionario resaltó. Le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas estar en la primera.